Bueno, bueno, bueno... Hablamos de Lorenzo Sanz con la cima. Bueno, bueno... Déjame acabar... Déjame acabar... Déjame acabar... Que tenéis uno en la cárcel... Tenéis uno en la cárcel... Tenéis uno... Tenéis uno en la cárcel y dos a punto de entrar. Pero quién está en la cárcel. A ver, hemos hablado... A Núñez. Pero no es por tema fútbol lo de Núñez. Bueno, a ver... ¿Y qué entiendes? Tiene que ver todo, Kiko. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Os quiero preguntar Tanto a los que apoyáis el Real Madrid Como a los que no ¿Qué os pareció su actitud En el momento de la entrega De premios? Mira, ahí lo tenéis Bueno, para empezar se saltó a Platini Y me hubiera saltado al otro también A Platini no es la primera vez Que se lo salta, de todo modo Está Platini el hombre Platini lo busca, lo busca Se ha quedado con la mano en área, ¿por qué no le da la mano a Platini? A Cristiano le gustan los desplantes mucho Los balones de oro cuando se daban, si a él no le tocaba no iba Por lo cual, Platini que le va a dar la mano Un hombre que él cree que está perseguido por él Que no es perseguido, es que a Cristiano no le gustas A todo el mundo, hay gente que ve Jugadores mejores que tú Y realmente Platini le has hecho un desprecio Yo creo que estaba enfadado Le voy a poner un pero A Cristiano Ronaldo el otro día Un detalle que a mí No voy a decir que me pareció Ah, no sé cuántos Pero no me gustó que no celebrara La final Con todos sus compañeros No sé si os fijasteis Pero la entrega de premios Él estaba triste Estaba jodido O sea, Cristiano Pero si no mete a goles le importa No, no, hombre No, no, no No, no es así Cristiano Quiere que gane el equipo Porque además si el equipo no gana él no es nadie Y eso es así Si el equipo no funciona él no es nadie Pero evidentemente es un Es un ególatra Como Muchos grandes Como muchos genios La excepción Él tenía mucha ilusión Porque sabe que va a ser Balón de Oro además Que cerrar ¿Quién se lo ha dicho? Por lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No, ya Eso está Eso Eso lo tienen bien atadito De Oren Un Mundial Un Mundial Puedo acabar Pues el boys o no es este que me habéis traído aquí No me va a dejar acabar una vez Si os lo ganó Cannavaro en el Madrid Y Oren Cannavaro no lo ganó en el Madrid Cannavaro vino al Madrid con el balón en la mano Exactamente igual que Oren No vino Cannavaro en la mano Lo ganó luego a los Bueno, chicos Por la campaña que había hecho ese año La pregunta Pero yo quiero que me contestes O también tendréis que discutir Este año Este año ¿A quién se lo darías? Honestamente Yo se lo daría a Messi Yo se lo daría a Messi Vitalicio A ver Vitalicio Es que quiero que me contéis Sí, pero déjame Pero contestarme antes los dos Que ellos han contestado Hay una uvic A la actitud de lo que le he preguntado a ellos Sobre CR7 En la actitud de la entrega de premios Ellos de alguna manera lo justifican ¿Lo entienden? Es Cristiano Yo lo entiendo también Es un ganador Y es un tío que quería Pues tener una actuación destacada también En el plano individual Pero me pareció quizá excesivo Porque yo vi en un momento al final Que le estaban casi consolando Parecía un tío de San Lorenzo de Almagro Yo entiendo que durante el partido Se ha igualatrado Incluso que no pase el balón Eso lo hacen entre los grandes futbolistas Lo que no entiendo Una vez haya acabado el partido Que su actitud siga siendo la misma Disfruta de lo que tiene Que ellos critican Se ha hinchado a dar asistencias Y a celebrar goles Que marcaban los demás Pero ¿Quién critica a Messi? Pero tú me has oído a mí criticar a Messi Hombre, a Messi se le ha criticado Que con Tello Que se le pasa el balón Que era egoísta Vamos a ver A Messi este año Messi lo dio mal a Villa un día Lo que le tienen que dar Es el choripán de oro Que se pasó cuatro meses en Argentina Recuperándose ¿Verdad? Y un jugador que ha estado cuatro meses de baja No creo que sea creedor A ningún título Por el año que haya El mejor cristiano De este año Ha marcado dos goles más Que el peor Messi En enero llegó Oye Mira el dato que te doy El mejor cristiano Ha marcado dos años más Que el peor Messi Ahora va a ser un cascazo No golen más solo El mejor cristiano Ronaldo Que Messi durante todo No, no, si el mejor cristiano Ronaldo Está por ver Bueno, es que solo dos goles más Porque la proyección de cristiano La proyección de cristiano Es sideral Entonces el mejor cristiano Es como Bulley Gier Hasta el infinito El DJ sideral El mejor cristiano lo va a saber Porque además físicamente Es un hombre que está muchísimo mejor que Messi Y fíjate que es bastante más mal Sí, yo a Messi le veo hundido Francamente El otro día El control con la izquierda Y el gol con la derecha Y el gol con la derecha Y el gol con la derecha Y remata con el vómito Estuvo a punto de rematar Con la del medio Dice que no falte hablar o Benito Pero él hablando de los vómitos El señor y al Madrid No, pero sí Pero si vomita bonito Lo que se ha hecho con Messi Lo que se ha hecho con Messi En los medios pro-madridistas Es decir, en los medios Por Monao, qué bonita Porque se lesiona un madridista En Monteguardo a sepultura Ay, maña Bueno, 20 años después Se lesionó un jugador del Madrid En el año 73 Estamos aquí haciendo el programa Y tengo una mirada Clavada en la sien Una mirada que viene De aquella zona Una mirada intensa Me está pasando poder mental Y me está diciendo Alonso, necesito salir ya A decir qué es Lo que me saca de mis casillas Pues no Pues no hay nada Que me saque de mis casillas hoy No me ha tocado la lotería Pero el cielo es azul Casi es Navidad Anuncia buenas nevadas En los próximos días Todo está bien En el Atlético de Madrid Como ayer Y eso es que todo está bien Porque de eso va este juego De ganar, ganar, ganar Y volver a ganar Y esto lo convirtió Todos los equipos grandes Como el Atleti Y entre esos grandes Se incluyó el Sevilla y el Valencia Para eso Para ganar Se pondrán todos los medios Al alcance de cada club Se tratará de fichar A los mejores jugadores Dentro de un presupuesto Se les incentivará Con más dinero Y se buscará El mejor entrenador Que haya en el mercado Dentro de un orden Hay veces como Mourinho O Luis Enrique Que no se ficha al más idóneo Pero bueno Todos cometemos Gregorio Manzano Os digo errores Eso La necesidad de ganar Lo han entendido Todos los equipos grandes Menos uno El único equipo español Que antepone jugar A ganar Es el Atleti Club Los vizcaínos Que eran un equipo notable Hasta hace un cuarto de siglo Tan notable Que yo me sé su himno entero Siguen saltando cada semana A jugar con 11 futbolistas Que tienen que haber nacido En las llamadas Siete provincias vascas O ser canteranos De algún equipo de ese mito Conocido como Euskal Herria 30 años después De su último título Y dos décadas después De que la ley Bosnam Destruyera el antiguo régimen En el fútbol El Atleti Club Sigue sordo Y ciego Ante una realidad Evidente La de que los líderes De San Mamés Jamás volverán a ganar Otra liga Congelados en el tiempo Maneatados por ese nacionalismo Aldeano Que exige obediencia A Dios Y a las leyes viejas Coratogorio La Leti Club Está condenado a pagar En la medianía de la liga Eso a mí No me saca de mis casillas Pero lo más interesante Es que su afición Tampoco Un genio Un genio Un genio con lo que dice ¿O no? Sí ¿Está de acuerdo con él? Yo estoy de acuerdo Lo que pasa que es verdad Que el Atleti Irbao No volverá a ganar una liga Y nadie va a volver a ganar una liga Que no sea el Madrid Es el Barça Yo creo Eso lo dice Después de que el año pasado Ganar al Atleti Un milagro Un milagro Un milagro Que está montado el fútbol Una liga No la puede ganar alguien Que no sea el Madrid O el Barça Que te reclames Atlético Después de que el Atlético Ha ganado la liga Y digas que ha sido un milagro Es que ha sido un milagro Que después de finalista De la Champions Pues dice Pues dice Dice Juanfran Está claro Que ha sido un año muy bonito Y pienso que 2015 Va a ser mejor Que estén tranquilos Los rojiblancos Lo vemos Y lo comentamos La mejor versión Del club Atlético de Madrid Volvió Al nuevo San Mamés Cuando todo parecía Presagiar un nuevo tropiezo De los del Cholo Simeone Y tras una primera parte Desastrosa Algo pasa en el descanso ¿Cuál han sido esas palabras? Porque probablemente Ha sido la peor primera parte Del Atlético de Madrid Esta temporada Sí Disfrutadlo todo Y acabad bien el año Que ha sido fantástico Y los rojiblancos Empiezan a disfrutar Cuatro goles Que echan el cierre A un año espectacular Aunque siempre con un recuerdo Al eterno rival Bueno La verdad que el Atlético Es el equipo de La gente humilde Trabajadora Y con mucho corazón Vamos a intentar resumir También el año Rápidamente Del Atlético de Madrid Pero yo Tengo que preguntar Es que me ha rebotado Lo que dice Juan Ah pues venga Empieza tú ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid Es el equipo de los trabajadores No ha dicho Y del corazón Los de Madrid no son trabajadores Y no tienen corazón No yo te cuento Esto viene porque Sergio Ramos Y ya está bien No como Sergio Ramos Había dicho Había hecho declaraciones Que el Real Madrid Era el equipo de Dios Pero eso viene Porque lo de San Lorenzo Es el equipo del Papa Viene de San Lorenzo No le saquéis puntilla Toda la frase Pero a lo de Juan Fran sí No no Es que parece que es El único equipo Es como lo de partido a partido Lo ha descubierto Simeone Mi padre fue entrenado En los 70 Yo me acuerdo De pie que Como sea verdad Dejarme a hablar Yo cuando le preguntaba eso A mi padre Oye ¿Cómo vamos a quedar El albaidense El albaidense de regional Dice Hay que ir Hijo mío Partido a partido Y no era Simeone No lo veía yo todos los días Parece ahora que Simeone es Dios Lo de partido a partido Es un concepto nuevo En el fondo Si fuera Dios Sería entrenado de Madrid Como me dicen Los testigos de Jehová Les abro la puerta Perdón Como sea verdad Que es el equipo de Dios El Madrid Los testigos de Jehová El Salvador ¿Quién va a ser Madrid? Lo que no se puede decir Somos el equipo de Dios Y bueno Eso es por lo de San Lorenzo Y tal Y lo de Juanfran Vamos a dilapidar Yo creo que Yo a Juanfran Si le doy un Si le íbamos a dar un palito Yo le doy parte de razón Porque además Es un equipo Que en el campo Se proyecta Como un equipo De trabajadores No les estoy desmereciendo Todo lo contrario Al revés Ni a ellos Ni a los trabajadores De gente humilde De gente que se entrega A lo suyo Y tiene un mérito De verdad enorme Y lo que ha hecho El Atlético de Madrid El año pasado Que perdió la Champions De milagro Y fue campeón De liga Me parece que tiene Un mérito Que está por encima De los seis títulos De Guardiola Fíjate lo que te digo Sí Yo puedo estar con Kiko Lo digo de verdad Lo digo de verdad Lo digo de verdad Yo entiendo El mérito que tiene Ese equipo El mérito que tiene Ese equipo Yo estoy con Kiko Perdiendo con total honestidad Una Copa de Europa En el minuto 93 Tanto dos Tiene mucho más mérito Que la chapuza Esa que hiciste vosotros Con dos golfos Yo sí que estoy de acuerdo Yo sí que estoy de acuerdo Yo sí que estoy de acuerdo En que Haciendo la comparación Y la proporción Como se dice Salvando las distancias Hombre El año del Atlético de Madrid Ha sido brutal Ha sido brutal Yo no digo Yo he sido socio del Atlético Y quiero al Atlético Y he sido socio Y mi familia Era proveedora Eran proveedores Deportes Cóndor Del material Con el que jugaba El Atlético de Madrid De sus camisetas De sus balones y de todo Y quiero al Atleti Y le llevo en el corazón No, he sido del Madrid Desde que nací Pero he compatibilizado Con el cariño al Atleti Yo al Atleti le quiero mucho Y a su afición No, pero Yo estoy con Kiko En lo de que tiene un mérito tremendo Es que de hecho Podría haber Se llevó efectivamente La Liga de Campeones Y el 2014 Ha sido un año A ver, no quiero decir insuperable Yo te quiero Insuperable No, digo algo Que estáis menospreciando Al Radomir Antic Del Atlético Que os dio la Copa de Madrid Y con mucha más superioridad Y jugando mejor Pero me he puesto aquí No compares Me he puesto aquí Para que me hagas No compares Aquel Barça Que luchó contra Antic Con este Madrid Y con este Barça Me he puesto aquí un momento Porque te quiero preguntar una cosa Y no quiero Jordi Ayoma Y te abduzca Este último tramo De la primera vuelta ¿Tú lo consideras Un bache? ¿O entra dentro De lo normal En una liga Salvando Los grandes equipos? Entra dentro De lo normal En todos los años De Simeone Este pico Ha sido un poquito más bajo Y en esta altura de temporada Se perdió en Bilbao 3-0 Hace dos años O se perdió en Pamplona Unas semanas después O sea que es como Que a estas alturas Hay como un pequeñito Hay un pequeño valle Digamos En la preparación Del Atlético de Madrid Ahora bien Yo creo que este equipo Claro Es que es un equipo Que va a conseguir 75-78 puntos Es que ese es el nivel Del Atlético de Madrid Y claro Se está luchando Contra equipos Que van a los 100 puntos El Madrid este año Va a llegar a los 100 puntos Otra vez El Barça no lo sé Pero el Madrid va a llegar Y contra eso Es por lo que decía Que no se puede ganar una liga O que tienen que fallar Real Madrid y Barcelona Mucho María ¿Cómo van los tuit? Dine Que tenemos que seguir Bueno El primer tuit Va para Kiko Matamoro Lo envía Luis Y dice Kiko déjate de tonterías Que hasta que el Madrid No gane 6 títulos En un año No se podrá comparar Al Dream Team Por ejemplo Sara nos envía Otro y nos dice Por supuesto El Madrid es mucho mejor Que aquel Barça Que si no llega a ser Por obrevo Solo gana la liga Un culé nos envía Este Real Madrid Es un equipazo Pero compararlo Con el Barça de Guardiola Es tener muy poca cultura Sobre fútbol Y el último Nos lo envía Diego Romero Y va sobre Luis Enrique Dice Luis Enrique No se debería Ni comer el turrón Tata Martino Vuelva a casa Por Navidad Joder Un momento Le han mandado Un tuit a Kiko Deberías contestar Es que yo De las cosas malas No me acuerdo Estamos en Navidad Y yo saludo A toda la gente Que nos sigue en Twitter Y que manda Muchos tuits De verdad Y además Reconozco el derecho De cada uno A decir y opinar Lo que le dé la gana Y un abrazo Y un abrazo Para el que me ha mandado Ese tuit Que me da lo mismo Yo no tengo rencor Nada más que a este Voy a intentar Medio Atlético Medio Madrid Vamos a Twitter Pero hay una cosa Que se ha de ser coherente Él dice Si no hubiera ese problema No hubiera ganado Ni Supercopa de Europa Ni Mundial y todo Pero si te demostré El otro día Que la séptima Y la décima Son robadas Pero por qué Solo ves Las Champions Que el Barça Ha tenido mano negra Y no las del Madrid Que la décima No fue codazo de Bale En la foto del Pernet Y que la séptima No estaba brillando Víctor Fue de Juego Si por aquí Habéis hecho Hay flasheado Con un flash gordo Para no verlo Lo has visto Lo has asegurado Hombre En la foto Lo puse bien grande Toda esta pantalla Está fijo Y en la décima Él no la veía Él estaba En la décima Dice que Me mató con la cabeza A ver Yo fue la presidente De Levante Y te quitaba el carnet Yo te veo en casa Y digo que eres de Levante Es que no le defienden nada Eso defiendes al Madrid Vamos a atacar a Levante Vamos a atacar a Levante Con que darnos en primera nos vale Pero estábamos en el robo ese Que has dicho tú Bueno Vamos a ver Un bloqueo un poco Digamos A ver un momento Os voy a cortar Pero os vais a alegrar Porque va a entrar ahora mismo Por el plato Algo que nada más Aparecer a uno ¿Cómo que la alegrará? Muchas gracias Bueno tú también Marta Tira para adelante Muy buenas ¿Qué tal? Estaba flipando De lo guay Que estaba el debate hoy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Venga Muy bien No, siempre muy bien Siempre muy bien que vienes Me alegro ¿Qué tal es hoy? Bueno, pues hoy traigo una cosa muy especial Y es que esta semana No solo ha habido fútbol en nuestra liga Ha habido dos rajadas muy importantes De dos entrenadores Y primero quiero que veáis Lo que han dicho Jukic y Paco Gemet Yo si fuera presidente Echaría al entrenador Y a casi toda la plantilla Traería mejores Con más nivel Me da la sensación De que a lo mejor estamos Sobre todo yo Me pongo el primero No tenemos nivel Para estar aquí De pocos huevos ¿Sabes? A mí me duele esto Yo siento vergüenza Así cuando Cuando veo Puta madre Que el El Iniesta Tiene más agresividad Que nosotros A mí me duele Estas cosas Nosotros Salimos a pedir camisetas Al Barça Antes del partido Entonces ya Vámonos Apaga y vámonos Va a jugar Los que tienen huevos Voy a ir a segunda división Pero con guerreros Puede no tener Ni puta idea de fútbol Pero va a tener Cuchillo en la boca Oye Está muy enfadado Pero a ver Yo creo que con razón No está bien Yo mira Ha dicho la gente Que ha sido un exceso Posiblemente es un exceso verbal Y esas cosas Hay que decirlas en el vestuario Pero también entiendo Que Abreo Es un tipo Que cuenta las cosas Además como fueron Es decir Es que Iniesta Puso más empeño Y puso más interés Y puso más esfuerzo Que los señores del Córdoba Que estaban encantados De ir allí A hacerse fotos Pedirle la camiseta a Messi No sé qué Y en la situación En la que está ese equipo Hay que morir con las botas puestas Y ya está Tienes razón Yo estoy con él Y a mí sí me gusta Y a mí sí me gusta Que sean contundentes Aparte que tiene una espina clavada Porque acordaros Que Dukic fue el que falló el penalti Y que no permitió al Depor Ganar la Liga Y ganó el Barça La última jornada Contra Valencia La repercusión que eso tenga en el vestuario Ya está por ver Eso no es nuevo tampoco Lo que ha dicho Gémez Y el otro Tomás Y eso mismo lo dice Mourinho A la que le hubiera caído Mourinho A ver un momento Marta Martita Tiene aquí un ranking A ver No adelantemos acontecimientos Porque hemos visto esto Y hemos dicho en redacción ¿Por qué no sacamos unas 5 rajadas? Las mejores 5 rajadas De la historia para nosotros De entrenadoras Así que vamos a empezar Con el puesto número 5 Y quién no podía faltar Diego Armando Maradona Que... Madre mía Bueno, mejor que lo veáis No digo nada Mejor que lo veáis Qué tío más peligroso No me moría hermano A los que no creyó A los que no creía A los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chupen Que la sigan chupando Vamos a por otra Marta Que se nos ha acabado el tiempo Bien, Marcos Alonso Ex-entrenador del Sevilla Pues tampoco le sentó muy bien Una pregunta que le hacía Un periodista Y esto fue lo que le contestó No, pero no me lo vuelvas a preguntar Porque estoy hasta los cojones De oírte ya No voy a dimitir Ya A ti, te lo digo a ti en especial Estamos Para que no me preguntes Todos los días lo mismo Hombre No voy a... A ti te lo digo Luego que no se dé nadie por el día Te lo digo a ti En el puesto número 3 Tampoco podía faltar Pep Guardiola Y su clase De geografía española Que yo no pinto cuadros señores Que yo no decido En estas cosas señores Hemos apurado Hemos apurado porque nos decían Que había la posibilidad De salir con el avión Ahora hay que viajar Pues viajamos Nosotros aquí Nosotros somos de un sitio De un país llamado Cataluña Y arriba Y estamos ahí Nosotros pintamos poco En todo esto En el puesto número 2 Tenemos a Joaquín Caparrós Que tampoco reacciona muy bien Cuando se ve en la portada Del periódico Marca Y esto es lo que hace La gente que me conoce La gente que me conoce Sabes que ya puede ser Ni a mi padre Que en los cielos está Que es lo que más quiero Les regalo nada Y si quiere Me tiene que abrir en canal Mire, llevo muchísimos años En el fútbol Y me jode Que me hagan este tipo de titular Hostia ¿Cómo voy yo al vestuario A los futbolistas? Si ya tenemos complicado El partido encima Tener que dividirla El que quiera titular Joder Pues si tiene mil titular Madrid cabecera Y no poner a Entrenador ganada Vale, vamos Y en el puesto número 1 El rey por excelencia De las rajadas Al cual echamos muchísimo de menos Yo especialmente Don José Mourinho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Boussaka? ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó Hace tres años? ¿Por qué el Chelsea No podía ir al final? Son muy simpáticos No sé ¿Por qué no dejan? ¿Por qué no dejan? Convocado porque el entrenador No ha querido Y vosotros Hablan de Pedro León Parece que estás hablando De Zidane o de Maradona Pedro León es un ótimo jugador Pero un jugador que dos días atrás Jugaba en el Getafe O Higuaín va en banquillo No quiere saber ¿Quiere saber de Pedro León? El problema es tuyo Gracias Marta Muchísimas gracias Hasta luego Lucas Bueno oye ¿Tú crees que estas palabras En el vestuario Digo las del entrenador Las de Yuquich Sí Puede ser Al final pueden ser contraproducentes ¿Tú crees? En el Valencia le pasaron factura ¿Que le pasara factura aquí? Sí En el Valencia sí Porque el vestuario se le puso en contra Después dio la rajada Más o menos como esta El GMC este el año pasado Dijo una de estas Y le fue bien Yo que sé Eso nunca se sabe ¿No me queda? ¿Tengo que hacer lo de Snowzone? Vale Pues nada Nos vamos al Corriendo a Pum Y nos marcháis Que todavía nos queda programita Será cuestión de nada 30 segundos Hoy El pasado jurídico de Villar Al descubierto en punto pelota En breves momentos Descubre las nuevas zapatillas De Futsal Kelme Tú pones la garra Nosotros Todo lo demás Hola Los consejos de hoy son Sobre el buen uso del lavavajillas De entrada Hay mucha gente Que lava los platos a mano Antes de ponerlos en el lavavajillas Error Si queréis quitar restos de comida Lo podéis hacer con una espátula Además Antes de poner el lavavajillas En funcionamiento Aseguraros que está bien lleno Y si sois singles Y no lo sueneis llenar Entonces usar la opción de media carga Por último Si queréis ahorraros el proceso de secado Parar el ciclo Abrir la puerta Y dejar que se sequen solos Con estos consejos Seguro que ahorráis energía Y además Ayudaréis a construir un planeta mejor Es un consejo de gas natural fenosa La energía que piensa Dicen que todos los inversores Sois como dos gotas de agua Sois fríos cuando os lanzáis a invertir Todos tenéis un objetivo Que vuestros ahorros crezcan Decís tener claro el camino Pero dais muchas vueltas A vuestras inversiones No todos los inversores Sois iguales Nuestro asesoramiento Tampoco Confía en Feel Capital Y toma el control de tu inversión La fórmula personalizada Que te ayuda a optimizar tus inversiones Con el mínimo coste Pruébalo en feelcapital.com Por los próximos 100 años juntos ¡Felices fiestas con Christiane! Volver a casa Para mí no hay nada mejor en el mundo La superación tiene muchas caras ¡Papá! Y la de Juan es una de ellas Gracias a ti y a todos nuestros clientes Apoyamos a Juan en su lucha contra el cáncer Porque tú haces una gran obra social Obra Social La Caixa El alma de La Caixa Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelme Tú pones la garra Nosotros todo lo demás Hoy El pasado jurídico de Villar Al descubierto en Punto Pelota En breves momentos Me encanta, me encanta El momento baile de Víctor Me encanta porque Eclipsa mi malhacer Pues con el suyo Miguel Ángel Ven aquí, acércate Ponte de pie Que hasta ahora no te había dado la bienvenida Porque no estabas Es un placer Tenerte aquí Miguel Ángel nos trae noticias Últimas noticias ¿A que no saben ustedes de quién? De Villar Hoy no ha sonado el cri cri, ¿no? Ahí está Aunque hoy en realidad el cri cri No está tan justificado Porque por fin ha aparecido Por fin ha aparecido Y enseguida vamos a hablar de ello Miguel Ángel Pero antes Vamos a ver Víctor Quien está ahí jugando a la play Quien gana Hoy también busca novio o novia ¿Cómo está el patio? Tu tienda de videojuegos.com Patrocina esta sección Si pagas más por tus juegos Es porque quieres Pues he tenido un fin de semana Bastante tranquilito Y por eso quería bailar aquí Hoy no vienen a buscar novio Por cierto Viene una amiga mía Desde Suiza Exclusivamente aquí A jugar a la play Se llama Jane Faust ¿Qué tal? Muy bien ¿Y vosotros? Muy bien Aquí estamos Que si puedes hablar en suizo Me pregunto por aquí No hay idioma suizo ¿Es francés? ¿Italiano o alemán? Es una de las vocalistas Más conocidas de España Que está triunfando ahí en Suiza Por cierto Tu último tema ¿Cómo se llama? Rápido Mueve la cintura Es de latino Así Para mover las caderitas Venga Pues vamos a ver si triunfa Y tenemos aquí a Pedro Valero También que viene a jugar ¿Con qué equipo? Con el Pasa ¿Sí? Sí A ti te veo muy animado Así que las manitas en el mando Que vaya compi tienes Venga Tres, dos o uno Arrancamos A ver qué tal Bueno ¿Por dónde empezamos? Porque Es mucho O sea Se ha saltado reuniones Por fin ha aparecido Lleva veintipico años ahí Haciendo lo que le da la gana No le hace caso a nadie Tú fuiste el último rival ¿No? En la selección O sea ¿Qué pasa con este hombre? Con Villar Bueno es un personaje un poquito Siniestro ¿No? En ese aspecto Bueno perdón Tú sabes que ahora cuando ha aparecido Ha dicho que él no se ha escondido Que él ha seguido la agenda Que sabía la FIFA No Él ha antepuesto Intereses personales Como es su candidatura a la FIFA A intereses colectivos De fútbol español ¿No? Porque No creo yo que sea más importante Acudir ahí al Mundial de Clubes En el palco ahí Con una manta roja Rodeado de sus Guardias pretorianas Blatini y Blater A estar aquí En una reunión tan importante Para el fútbol español De la lucha contra la violencia ¿No? Y aún así Pues hoy se comentaba En prensa Tú también me lo has dicho Antes de empezar Que seguramente Bueno ahora están ahí reunidos Va a poner pegas ¿No? A las normas Que quieren establecer Sí Él ha dicho Apoyo a la lucha Contra los ultra Pero condicionado Es decir Eso de lo de legado de seguridad Dice que los equipos de segunda vez No tienen presupuesto para aplicarlos El cierre parcial o total El cierre parcial o total De los estadios O de alguna zona de los estadios No se ajusta a derechos Según él Y todo esto viene conllevado De que haya una guerra abierta Entre el gobierno Y ya Encabezada por Miguel Cardenal Y Javier Tebas El presidente de la liga Junto a otros estamentos Como puede ser La delegada del gobierno Cristina Cifuentes Que la semana pasada Pidió claramente y públicamente El cese de Ángel María Villar Y el ministro Huar También se ha pronunciado En contra de Villar Pero siéntate ya Si quieres tomasiento aquí Pero yo quería preguntarte a ti O a cualquiera de vosotros ¿Cómo se le ha montado Este hombre? Para ser intocable Para ser una especie de tirano Al que nadie Le puede resistir Eso ya lo contamos Camelando voluntades Y eso es lo que ha hecho Toda la vida Es un auténtico trepa Y lo está demostrando Y lo ha demostrado Estos días En el prima Bueno pues Sus intereses En el prima Sus intereses personales Pero yo quería decir una cosa No estaba rodeado De su guardia pretoriana Él es un guardia pretoriano De los otros dos Y eso lo sabe hacer muy bien Sí, sí Totalmente Ese trabajo lo hace muy bien Lo hace tan bien Que está en el ojo del huracán Y posiblemente vaya a tener que pasar Por un juicio internacional Bueno sí Creo que es lo mejor que podría pasar Que por fin ya tuviese que dimitir Al final no se ha preocupado Ni de la violencia Ni de los horarios En el fútbol español Ni tampoco del dinero Que tenían que repartirse en televisiones No ha tocado nada Para el fútbol español Simplemente lo que ha hecho Es hacerse las fotos En finales de Champions En finales de Mundial Finales de Eurocopa Y necesitamos a alguien Que mire por el fútbol español Que no es tan halagüeño Mirando Premier League, Calcio Y otras ligas Creo que están más saneadas Socialmente y económicamente Que lo que lo están los países Pero sí Cuando dices eso en líneas generales ¿A qué te refieres? No sé quién decía el otro día Aquí en Contratulo Ya no me acuerdo Porque pasan muchos Pero que la liga española Estaba hecho unos zorros ¿Cierto o no cierto? Fernando Yo creo que se ha convertido En unos zorros Yo creo que hemos ido a peor No Él se quejaba Creo que era Alejandro Ahora no me acuerdo Pero él se quejaba De que a fin de cuentas La liga española Sigue siendo una liga De tres o de dos O sea tres en los últimos dos años Que había una descompensación brutal En los presupuestos La liga ha sido de dos Toda la vida No tanto como ahora Madrid y Barcelona Yo creo que no tanto Cada ocho o diez años Aparece un equipo El Atlético Madrid El año pasado Hace diez años En los años ochenta Estuvo el Bilbao Estuvo el Valencia en dos mil años Es verdad que destaca Es verdad que destaca Pero El Valencia dos lías Y luego dos lías Al ochenta el Atleti En el ochenta Y no sé qué La Real Sociedad Luego el Valencia de Benítez ¿No? Y el otro El Depo El Supermundo Coge los treinta últimos años Sí, pero había un Coge los treinta últimos años Y te das cuenta De que la liga Es una cosa de dos Sí Pero eso Ya, pero eso no es una cosa Que se atribuye a Villar Es decir El fútbol español está mal No en el terreno deportivo Sino en el terreno administrativo Todo lo que rodea El terreno administrativo Porque Villar Es vicepresidente de la FIFA Y en sus ratos libres Es presidente de la Española ¿Vale? Porque él Lo que quiere Ahora Como buena persona Que ha estado Tantos años en el poder Y en ese estado tan dictatorial Él quiere dejar De asignar a su sucesor No se quiere ir a la FIFA Tan tranquilito Y se queda aquí todo el mundo Entonces Él no ha hecho trabajo Por el fútbol español En el aspecto administrativo Nada Y con un pasado jurídico De algunas cosas Que yo te contaré ahora No, no, cuenta Cuéntalas ahora Ahora es ahora Se ha hecho público Hace un poco tiempo En un diario digital Las facturas Del caso Federación Que fue archivada Porque los delitos Habían prescrito En el que estaba imputado Ángel María Villar Juan Padrón Etcétera, etcétera Con una querella Que puso Javier Tebas El presidente de la Fútbol Personal Que por otra parte Y esto te lo comento A ti en exclusiva Porque nunca se ha dicho En el medio de comunicación Porque me lo ha dicho a mí Personalmente Javier Tebas En un despacho El G30 Que son los clubes Más importantes De la Liga de Fútbol Profesional Obligó Para que Javier Tebas Fue la presidenta De la Liga de Fútbol Profesional Que quitara la querella Que era la única querella Que hubiera podido prosperar En el término jurídico Contra Villar Y se ven sus intereses Que es el único Que siempre ha luchado Por la Superliga Europea Ya sabéis que hace 10 años Que se intenta hacer En la Superliga Europea Los 32 mejores clubes de Europa Que disputen la... Si eso se lo cargó El Barcelona Entre otros Pues no, pero estamos hablando De Villar Ya, tiene Barcelonitis Kiko, ya me sacas el Barcelona No, no, no Hablamos de Villar El Barça se carga todo No, no Es que Villar Que Villar no hizo nada Porque eso prosperase Al revés Al revés Eso atentaba Contra los intereses económicos De la UEFA Porque son los clubes Que eso dualizaba Entre Barça y Madrid Son los clubes Que es lo que él buscaba Son los grandes Oye, son los grandes clubes Los que se plantan Y dicen Vosotros os lleváis Muchísimo dinero de esto Y es cuando empiezan a pagar Por partido ganado Por ronda pasada Por no sé cuántos Y por no sé qué Y a todo eso Se oponía el señor Villar Y fundamentalmente El Barcelona Que hizo una vez más Lo de siempre Seterse primero en el carrito Y luego salirse Cuando ven que las cosas No van a pagar Yo quiero que me vuelvas A especificar En qué puntos Villar Estaba en desacuerdo Con la reunión Que había estado Sí, pues mira En un artículo Del reglamento general Creo que es el artículo 54 Que me digas cuáles son Y si están justificadas Pues mira, te comento Uno de ellos Es los delegados de seguridad Él dice que Los equipos de segunda B Y de tercera división En los play-offs O algunos equipos No tienen capacidad económica Para asumir ese gasto Y otro punto Del código disciplinario Es el cierre parcial o total De alguna zona de estadios Que según él No se ajusta Eso es estupendo Eso es estupendo Porque es la UEFA La primera Que cierra parcialmente Los estadios Totalmente Y dice Esta zona no se ocupa Esta otra de aquí tampoco Porque aquí viene Y ahora viene el señor Villar Que le dice que sí A todo Al señor Platini No solo lo dice Sino que encima Se rompe la espalda Haciéndole reverencias Y ahora dice Que eso aquí No se puede aplicar Porque es ilegal Pues Has tardado bastante Y hay una cosa importante De última hora Perdona El Madrigal Sí que tiene Porque lo hizo Fernando Roch Nada más La parte de arriba del Madrigal Para las aficiones Están acristalados Estamos totalmente de acuerdo Si es que esto son trabas Que quiere poner A las propuestas Que salen De Tebas Y de Cardenal Pero siempre va a haber más ruido Habías dicho Y una última cosa Muy importante Que ha acabado de pasar Y te has quedado ahí Sí Porque hay una De la reunión De esta tarde Hay una de las cosas Que ha propuesto Esta mañana La Junta Directiva Villar Es la creación Esto solo lo sabes tú Bueno y algunas Ahora mismo Esto es nuestro Esto es exclusiva Punto Pelota Conviene recalcar Todas esas cosas Que esto que está diciendo Miguel Ángel Solo lo sabe él Es cosa nuestra Dilo Levántate Levántate Joder No que él Esta mañana En la Junta Directiva En reunión con su Junta Directiva Pretende crear Una comisión de club De fútbol Perdón Donde se ataje Todos estos problemas Y dejando eso si fuera A Miguel Cardenal y al gobierno En clara oposición Ya frontal Declarándole la guerra Al gobierno Por eso el gobierno Se está planteando Muy seriamente Y además con información Me va a llegar De crear una ley Antivillar Como en su día Se creó la ley Antiporta Esto se lo está planteando Totalmente Ahora mismo Y es más Como he dicho anteriormente La delegada Del gobierno de Madrid Cristina Cifuentes Pidió públicamente El cese inmediato De Villar ¿Por qué? Porque evidentemente Una persona que se perpetúa En el poder Durante 28 años Pues no puede seguir así Porque al final Es el cortijo Pero es que además Pasan también Con todas las federaciones Territoriales Porque todos los presidentes De todas las federaciones Tienen un común Que todos tienen más de 60 años Y llevan más de 20 años Gobernando Pues yo te voy a decir una cosa Nosotros habíamos planteado Lo de Villar Como Juego de Tronos Pero a la luz De tus informaciones Hay que inventarse Algo más gordo El señor de los anillos O una cosa así O el padrino Alonso tengo otra Otra primicia Pero perdón Perdón Rápido Corre Villar se irá Cuando le salga Pero eso no es primicia Eso ya lo sospechamos Bueno No tengo yo tan claro Cuenta rápido Pero rápido La velocidad de la luz Pedro Valero Ha perdido Jane Fox Desde Spiza que viene Ha ganado hoy Si quieres cantarte rápidamente eso Mueve Mueve la Mueve la cintura Madre mía Como canta Muy bien Oye Tu tienda de videojuegos Punto com Patrocina esta sección Si pagas más Por tus juegos Es porque quieres Nada Pues nos despedimos Y me he traído a la Suiza Para que se marque unos bailes Con todos los contretulios Levantaros No queréis que os vas a adaptar Venga Hombre Jordi Te pongo una Venga Jordi Venga Vamos al centro Ahí Ahí A ver Hemos vuelto con más fuerza No te vayas Quédate 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 en punto pelota Quédate Quédate Esta noche con nosotros Quédate Ya está aquí El mejor punto pelota Hemos vuelto con más fuerza No te vayas Quédate Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelme Tú pones la garra Nosotros todo lo demás Esta Navidad Queremos entrar en tu casa Y formar parte de tu familia Porque puede que este año No hayamos ganado un mundial Pero somos los más luchadores Porque aunque el ambiente esté caldeado Tenemos esperanza Esperanza en ti En los ciudadanos Que queremos alzar la voz Y hacer un llamamiento de paz Y de unidad Porque juntos somos más fuertes Queremos poner música Sinceridad y optimismo a tu Navidad Transmitiros cariño y mucha fuerza para el 2015 Y a todos aquellos que lo están pasando mal Mandarles un fuerte abrazo Lleno de alegría Ilusión Y amistad En InterEconomía no tenemos tan solo espectadores Tenemos amigos Y buenos amigos Pues a todos ustedes y a sus familias Les deseamos una entrañable Y muy feliz Navidad Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!